El Consejo Participativo Local de Educación, COPALE, es el órgano de participación, concertación, vigilancia ciudadana que apoya el proceso de elaboración, seguimiento y evaluación del proyecto educativo local. Es por ello que la UGEL Guaraz viene organizando la Mesa de Trabajo del COPALE 2019, Compromisos por Nuestra Educación Guaracina. Dicho evento se realizará este viernes 6 de septiembre a partir de las 8.30 de la mañana en el Auditorio del Centro Educativo El Pinar, en el condominio El Pinar, con la participación de los miembros y aliados del COPALE. UGEL Guaraz gestionando con optimismo la educación en la capital Ancashina, COPALE, trabajando juntos por una educación de calidad para nuestros hijos.